Le platico ahora que el 2023 allá en Uruapan inició con un arranque de obra en la comunidad de Santa Ana Cirosto, donde el alcalde Ignacio Campos resaltó que el trabajo en conjunto multiplica los beneficios sociales. Se trata de una obra integral en la que el gobierno municipal aportará al menos cinco millones de pesos para la construcción de pavimento de concreto hidráulico desde la calle San Juan de Dios hasta el libramiento con drenaje, agua potable y colector pruvial. Además, el alcalde Ignacio Campos comprometió apoyo para la construcción del patio cívico y los sanitarios de la escuela primaria La Corregidora. El jefe de tenencia de Santa Ana Cirosto, Gaudencio Zamudio Sanabria, valoró el apoyo del gobierno del municipio de Uruapan para impulsar las obras y acciones que benefician notoriamente a esta comunidad.